Señores, vamos a hablar ahora con Claudia Lugaro, Karina Salgado y Guadalupe Garris. Forman parte de la cooperadora de la Escuela 1, no sé si ustedes sabrán, pero si no se lo contamos ahora, se han hecho obras y parece que no han quedado bien y nadie lo ha controlado. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, a ver, resumamos el tema. Contame, Guadalupe, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, actualmente y desde hace tiempo, o sea, desde comienzos de año, tenemos en la escuela grandes dificultades con el suministro de agua. La escuela se queda fundamentalmente sin agua desde mitad de mañana y eso es producto de una mala ejecución de una obra que fue realizada, concluida, producto de una licitación y del fondo educativo. ¿Se queda sin agua porque pusieron caños más chicos de los que tenían? Sí, exactamente. Actualmente tiene el ingreso de agua a la escuela, es de un caño de media pulgada. Antes tenía uno de tres cuartos, eso hace que no genere la presión suficiente. Sí, se utiliza más agua de la que puede ingresar. Las descargas de los inodores de los baños no funcionan, las canillas, lógicamente. La higiene diaria de la institución es muy difícil sostenerla, esperando a que cargue el tanque en determinado momento. Y bueno, la verdad es que nos preocupa. Somos mamás de cooperadoras, papás, que tenemos la intención de trabajar en pos de la escuela. Pero nadie, perdón, cuando hicieron esa obra, ¿nadie controló que se colocaran los caños que corresponden, por ejemplo? La obra fue supervisada desde el inicio al fin. ¿Saben por quién? Distintos actores intervinieron, algunos con más poder de decisión que otros. Intervino el consejo escolar, intervino los directivos de la escuela, nosotros como cooperadores. Pero no hay arquitectos que tienen que hacerse cargo de la supervisión de esto. Exactamente, intervino el arquitecto Alustiza, proveniente de la ciudad de Necochea, uso jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Él intervino realizando los planos, controlando la obra, venía periódicamente, y es el que dio el final de obra. Ya advirtiendo las fallas que se visualizaban. ¿Y desde el consejo qué les dicen? El consejo compartió con nosotros los problemas suscitados, pero a pesar de todo eso, el arquitecto interviniente da la finalización de obras en marzo del 2017. En realidad hubo distintos momentos. Esto inició, la licitación fue asignada el 31 de marzo del 2016. La obra empieza en octubre, en diciembre, en enero se hicieron algunas cosas, en marzo cuando empiezan las clases no estuvo finalizada la obra. Tuvimos que reclamar que iban a empezar las clases. Para las vacaciones de invierno prácticamente se dio casi el final de obra en función de que no se dio la totalidad del final porque veíamos nosotros, un grupo de padres, una irregularidad bastante importante respecto de los materiales que se usaron, que no correspondían a los que marcaba el pliego y otras irregularidades. ¿Y en eso? O sea, ninguna autoridad competente se encargaba de eso. Me parece surrealista. La revisión estaba, se cumplían con determinadas obligaciones y después se quedaba todo en la nada y otra vez los papás teníamos que, hasta llegaron a clausurar los baños porque una de las mesadas corría el riesgo de derrumbarse. Recién mirábamos una foto y en una de esas fotos está la mesada. ¿A eso te referís vos? Me refiero a esa mesada antes de ese arreglo que ustedes ven ahí. Antes, esa pared... Ah, perfecto. Ese es el arreglo. Así quedó bien. Sí, justamente. Por eso es que estamos hoy acá, para poder aclarar esta situación. Así quedó la mesada hoy. Esa es la reparación. Exacto. Esa es la mejora de la obra, de una obra ejecutada a nuevo. Eso fue todo hecho a nuevo. ¿Sabés que me da mucha bronca lo hablábamos hoy con Cecilia, no? Habiendo fondos para esto. No es que, a ver, tenemos que estirar la plata porque no nos alcanza, entonces nos quedó eso. No, no. Hay fondos del Fondo Educativo, inclusive en algún momento se subejecutaron. Es decir, que había más plata. Sobró plata, básicamente, en su momento. Podría haber quedado un baño hermoso, digno de una escuela, como se lo merece. Y hoy las maestras, por ejemplo, están yendo a un baño donde les cae agua del techo, les llueve de abajo. En esas condiciones las maestras asisten a los baños. Y 700 niños están yendo a baños donde es casi imposible ingresar. Las puertas están caídas, ninguna descarga de inodoro funciona. Y así funciona hoy. Esa es tu edad, ¿qué es eso? Esas son las paredes. Esa es una... El arreglo que hicieron. Es un arreglo. ¿Eso está recién arreglado? ¿Cuánto tiene eso? Sí, sí. Eso está recién arreglado, estuvo pintado, impecable y duró muy poquito tiempo. Un mes y medio. ¿Mes y medio? Y lo que duró eso, así se ve después de un mes y medio. Porque esas, perdón, algunas son actuales, pero también hay otras que las hemos sacado en el registro en función de este año y medio, casi dos años que hemos... Chicas, hoy iba supuestamente, había una recorrida en la escuela para ver esas cuestiones que ustedes ya habían planteado con vemencia. Lo que pasa es que son parches y nosotros no necesitamos más parches. Necesitamos un baño digno, no parches. Estamos hablando de un volumen de dinero de 633.000 pesos, donde había realmente una asignación de dinero para que esto se pudiera hacer bien. Es algo que era poquita plata, como vos decías, y hay que tratar de hacer un milagro con todo esto. No, había mucha plata. No, se hicieron supuestamente todos los baños a nuevo, con la salvedad que la ley lo especifica, hacer un baño en cada piso, pero en realidad se hizo un baño para discapacitados en un primer piso donde no hay acceso para discapacitados. Ah, es buenísimo. Sí, la respuesta, a lo que voy a esto por ahí, digo lo que vos nos preguntabas, ¿quién supervisa? Uno de los supervisores, el arquitecto, nos menciona esto en el momento en que nosotros señalábamos la incoherencia por ahí que le veíamos. ¿Pero qué le dice el arquitecto? Que la ley lo establece, que la ley está especificando, bueno, pero también tendría que especificar que tenga acceso, que se pueda acceder por un discapacitado a ese tipo. Bueno, también hay una ley que indica eso. Exactamente. Esa parte no la ejecutaron. Y esa no la ejecutaron. Yo quería mencionar también esto, porque en la serie de impericias hay cosas que nosotros fuimos objetando sin ser peritos demasiado calificados. Sí, ni ingeniero ni nada, sentido común, nada más. Yo soy escritora. No, pero por ejemplo, pegar cerámicos sobre azulejos dio lugar a que los cerámicos, hay ahí por ahí algunas fotos circulando, se despeguen, se despeguen, es muy difícil pegar sobre azulejos. Chicas, yo les agradezco mucho, les pido por favor que nos mantengan al tanto de cómo va esto, porque acá evidentemente o alguien se quedó con plata, o hay impericia, pero maravillosa, de quienes nos tienen que, los que tienen que manejar estas cuestiones, ¿no? Sí, yo quisiera agregar una cosa. Cortito. Nosotros, como cooperadora y también con el consentimiento de la institución y de los directivos de la institución, vamos a hacer una presentación al Consejo Deliberante, porque entendemos que debe relevarse todo este material y poder expedirse respecto a esto para que se pueda resolver. O sea, desde ahí y con esa intención estamos haciendo una juntada de firmas y los papás de la escuela están participando un montón con sus firmas avalando este pedido, no es solo cooperadora. A esta altura es comunidad escolar, son todos los docentes. Queda claro. Chicas, les agradezco mucho y por favor manténganos al tanto. Muchas gracias. Obras realizadas, más de 600.000 pesos en el presupuesto y ustedes vieron algunas fotos solo.